Gracias. Desde el norte hasta el sur, ¿no? La agenda apretada, 2014. Yo siempre digo que hay que decir gracias a Dios por todas las cosas que están pasando, especialmente ahora mismo estuve en Europa, México, Colombia. Ahora después de Venezuela voy para Colombia nuevamente. Después voy para Chile, voy para Perú. Gracias a Dios, pues, mi música, gracias a Dios, pues, ha gustado en todos los países de Latinoamérica. Ahora voy para Nicaragua, Honduras, El Salvador, voy a la semana que viene. Y es algo, México, que es un país que es difícil de entrar y gracias a Dios, pues, poquito a poco pude entrar. Es lindo tu ver a todos esos países que apoyan tu música. Es un recuerdo demasiado muy lindo, demasiado muy hermoso. Y agradecerlo a Latinoamérica, de Venezuela, que yo desde los 95 viendo a Venezuela, subiendo el Ávila, yendo al Zambil. Bueno, tantas historias te puedo contar de, viendo a Puerto Cabello, Puerto de la Crucidad, Bolívar, Anaco, Humaná. Bueno, yo fui hasta Santa Elena de Guayrén. Caramba, frontera con Brasil. Hicimos también, bueno, el que sabe que hemos ido a muchos sitios de los teques. Te conoces todos los rincones de Venezuela. ¿Cuál es la...? ¿Tú eres creyente? Sí, este... ¿Tú crees en Dios? Sí, seguro. ¿Cómo es tu conexión con Dios? ¿Y cómo eso lo llevas a la música? A todo también. Mi papá me crió a mí en la iglesia católica. Yo no voy a la iglesia hace tiempo en la ponte, pero creo en Dios. Creo en Dios y creo que esa enseñanza de Dios te ayuda mucho a la vida. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema y todo, tú le pides gracias a Dios, ora para que te ayude. Siempre yo oro antes de cantar, siempre le pido a Dios por las cosas. Porque nosotros no somos perfectos, cometemos errores, somos seres humanos. Y a veces pues uno... la gente no sabe que a veces uno antes de cantar pues tiene un problema. Pero ahí tú vienes y ora que te ayude Dios. Y cuando tú te trepas al público y ves que el público también canta tus canciones, pues eso, combinando con lo de Dios y con el público, pues se te olvida todo lo malo. ¿Cómo hace un artista con tu trayectoria y con... sobre todo porque ese público, esas masas que se concentran en torno a tu sabor, a tu swing, para que todos esos problemas de la cotidiana y de la vida, porque tú eres ser humano, problemas cotidianos, tienes que pagar la luz, tienes que pagar la cuenta, tienes familia, tienes hermano, tienes esposa, tienes todo lo demás. Y que esa carga no suba al escenario contigo. Exacto. ¿Cómo haces? ¿Cómo manejas eso? Pues mira, fíjate, yo creo que primero uno tiene que pensar que no es artista, sino un ser humano común y corriente como los demás. Como tú dices, uno paga luz, uno paga agua, uno tiene su vida, vivir la vida normal como la vive otra persona. Yo no tengo guardaespaldas, yo siempre soy normal, voy al cine, voy a tiendas, tengo mis cosas. Yo creo que la fama para mí no existe. Yo creo que lo que existe para mí es el corazón humano del público. Esta carrera no es fácil, es muy sacrificada, uno tiene que levantarse temprano, agarrar un avión. Llegar cansado al país, a veces se invodía tú irle a cantar. Tienes que coger un carro, llegar allá dos horas de camino, un ejemplo. Te dicen que van a cantar a las 12 y empiezas a cantar a las 3 de la mañana. Pero yo creo que la clave de todo esto es la tranquilidad, tú ser como tú eres, con el público, no creerte lo que no eres porque eso, como el público no te va a creer después, porque lo mismo que te pueden subir, te pueden bajar. Hay artistas a veces o cantantes a veces que desprecian al público y el público es que sube a uno. Y este ambiente es fácil para tres cosas, para la de vida, para la droga y para las mujeres. Si tú no dominas esas tres cosas, porque todo eso te llega fácil por el ambiente que tú estás. Y eso ha acabado con la carrera de muchos artistas. Por eso mismo te digo. Ahora, si tienes fama, no es que no tienes fama, solo que tu fama no te enferma. Es decir, hay artistas que en el momento cumbre, en la plenitud, con esa fama, esa proyección, se ponen pretenciosos o inaccesibles. Yo estoy viendo que tú, que tienes esa fama, que estás más pegado que, bueno, que como decía, estás más pegado que yerno recién enamorado de la IA, algo así. Y fíjate, llegas tranquilo. Bueno, yo creo que guarda espalda no te hace falta porque yo creo que un malo con tuyo y eso va a caer como enrollado. Sí, pero tú me entiendes. O sea, tú tienes tanta fama como cualquiera que tiene un 10 guarda espalda. Bueno, gracias. Ajá, y estás administrando eso bien. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque yo he visto casos de artistas que, bueno, se ponen inaccesibles, odiosos, pero cuando viene el bajón, como todo en la vida, entonces cuando quieren ser simpáticos y la gente dice, no, porque tengo 20 años y yo te quedé muy odioso. Tú tienes conciencia de eso. Ya es demasiado tarde. Yo creo que, como te digo, y yo me he topado, no tú nada más. Yo me he topado con cantantes a veces que te tratan a uno como si no te conocieran. Yo he montado en aviones, no te voy a decir para... ¿Colegas tuyos? Colegas nada, de otro género y también de colegas mías cantantes. Artistas. Para no entrar en detalle en nombre, tú sabes, acá es de nosotros. Muchachos, yo me he montado en aviones con algunos que se están al lado de él y te miran. No puede ser. Y uno le conversa y le contestan para atrás. No, no. Y he pasado por muchas. Pero yo le dejo eso a Dios, tú sabes. Y tú sabes que... Mira, cuando yo... Para irte a dar un ejemplo. Cuando yo no estaba así viajando mucho, que no había grabado como solista, la gente me decía, oye, Maga, con el talento que tú tienes, porque tú no viajas tanto, mira. Este va aquí y para allá. Y ahora, como estoy viajando tanto, pues hay mucho... Este que está abierto, hay mucha gente que te quieren y mucha gente que te son envidiosos. Sí. Entonces dicen a veces que cuando... Como ven que yo estoy viajando, gracias a Dios, pues dicen que tú estás enfermo. O no vas a llegar al baile. A nosotros dijeron que me hubieran muerto y todo. Sí. Me llamaron, mira, Maga, lo vieron por ahí que te hubieran muerto. A las redes sociales han matado. O sea, no, seguro. Y eso es más vida, más bien. Ah, exacto. Se traduce en más tiempo. Vas a durar más. Y es así, pero... Que uno tiene que estar acostumbrado a todo eso, ¿entiendes? Yo tengo la música ya... Contando con Pedro casi 30, pero como solista llevo 20. Y he visto todo eso. Pero yo creo que la clave, como te dije anteriormente, es esa. Uno ser como uno es. ¿Entiendes? Tú no puedes destruirte los sumos. Ah, porque tú seas cantante, vas a ser diferente a los demás. Sí, claro. Porque no, mira, no, la gente te quiere porque es lo mismo, el mismo trabajo que tú haces diario a diario, que te gusta hacerlo y das tu 100%, pues yo también me gusta hacer lo que yo hago, lo disfruto. Trato de que cuando voy a los bailes, la gente día contra, Magelo fue a un baile a tal lado, yo el 100%, vamos a verlo de nuevo, porque gustó. Y no más por el dinero, sino más por el corazón que uno tiene y darle al público lo que merece. Y que lo empezaron un día contra, vamos a seguir llamando a Magelo, que ese hombre... Humildad. Humildad. Y cuando va a los bailes, porque hay que cantar a veces que despiden demasiado y cuando van a cantar... Pero fíjate que estás hablando de humildad en un ambiente donde eso es escaso. Primero, abunda la envidia, pero parece que es inherente al ser humano, porque no solamente en el ambiente artístico, en todos los ámbitos de la vida profesional, es un problema del corazón de la gente. Tú tienes que vivir combatiendo permanentemente eso. Sí, pero yo lo que hago es que es desearle el bien, no hacerle caso, porque si te pueden hacerle caso a eso, te vas a enfermar después. Magelo, aquí entre tú y yo, para nadie se entere, ¿cuál es la influencia de tu esposa en tu vida artística? Esa ha sido la clave, mi esposa. Mi esposa, yo no soy un santo. Yo he tenido, tú sabes que en este ambiente que ser un santo es bien difícil. Caramba, es confesión. No, es la verdad, es el ambiente difícil. Ella ha sido una campeona, ella, hay que darle premio, el premio no era ella, porque no son fáciles, son 20 años que ha estado ahí conmigo, me ha apoyado en mi música, en los momentos difíciles ahí me aguantó, comprendió las cosas y mira, esa es la que yo creo que cuando tú tienes una mujer que en el momento flaqueas en tu vida y crees que has buscado a otra persona, después te das cuenta lo que tienes a tu lado, que son 20 años, así que. Profesión, la clave es tu mujer, eso tiene una profundidad y la ramba. Esa es la campeona, yo tapo el cielo con la mano, yo soy sincero en mis cosas. Y tú eres un santo hasta con el pensamiento. ¿Ah? Es un ruego. Vamos a identificar, ya venimos ya con Manuel Ruiz, en este programa especial usted tiene la palabra por Somos Televisión, Aventura TV para el Zulia y Canal IA Libre. Gracias. 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 Gracias.